Vamos a hablar con Gastón Gutiérrez, que es Secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente del Gobierno de Viedma. Porque vamos a hablar con Gastón, tema que ayer se presentaron estos contenedores para los barrios Fonavi, precisamente en la ciudad de Viedma. Gastón, buen día. Gerardo Mario, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Un saludo al equipo y a la audiencia. Bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que están, como siempre, en el área trabajando y mucho. Pero vamos a puntualizar, Gastón, si te parece, con estos contenedores que fueron presentados en el día de ayer y que estarían destinados a priori para los barrios Fonavi, ¿no? Sí, sí, exactamente. Como vos mencionás, lo novedoso de los contenedores, más allá del contenedor en sí mismo, es que es la primera vez que se implementa un sistema de recolección domiciliaria contenedorizada, específicamente en esta etapa para los barrios tipo Fonavi y para aquellas zonas críticas comerciales en las cuales la dinámica de consumo o las características de las calles y las veredas requieren de un sistema de contenedorización por no poder poner cestos domiciliarios o comunitarios. En estos contenedores, ¿van a ir todos los residuos? ¿Todo lo que sea domiciliario? Obviamente que le andan volúmenes, ¿no? No, no, no. Estos contenedores son para residuos domiciliarios. Sabemos que la corriente reciclable tiene su propia dinámica con las estaciones de reciclado y las campanas amarillas y lo voluminoso y lo inerte de más electrónicos, textiles, cubiertas, tenemos el depósito voluntario de residuos. Esto es para el residuo domiciliario en aquellas zonas las cuales, como te decía, por la dinámica comercial o por la densidad poblacional se requiere un sistema de grandes capacidades, por eso estos contenedores de 3.000 litros. Uno dice, ¿por qué la primera vez, si en realidad antes había contenedores de 1.100 litros? Es que en realidad es la primera vez que hay un sistema. Esos contenedores de 1.100 litros estaban distribuidos aleatoriamente sin un sistema integral que se complemente con el resto de las dinámicas de recolección de residuos, por lo cual esto fue estudiado, planificado y así se determina con este sistema y estas capacidades. Después de 3.000 litros se extuplica la capacidad de disposición inicial de los cestos comunitarios en los barrios tipo Fonavi y va a seguir con la misma frecuencia, que es la frecuencia 7 absolutamente todos los días de la semana, lo cual nos ayuda complementándose con la obligatoriedad del sector de residuo domiciliario que pasó en su momento de 35% de cobertura en todos los frentistas a hoy estar cerca del 55% y el 60%. Estos mismos contenedores, sin la obligatoriedad del sector de residuo domiciliario, no podrían funcionar nunca porque precisamente los que no tienen cestos salen a dar vuelta y tiran en aquellos lugares donde primero encuentran un contenedor. Gastón, ¿cómo te va? Buen día. Pablo Ferco te saluda. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo el equipo. Bueno, primero avisemos a la gente que estos contenedores no tienen rueditas, porque viste que más de uno se lo agarraba para llevarse las rueditas, estos no tienen rueditas. Y la otra cuestión que primero, hasta que no vi el video, que me gustaría que Débora lo ponga en streaming, de cómo es la descarga, yo digo, qué raro esto, porque no tiene las clásicas orejas de los contenedores que conozco, no va a volcar, yo, ¿cómo van a tener que sacar con la mano? Bueno, después cuando vi el video... No, 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 pero no solo el camión, sino que se cargan por la lógica por arriba, pero tiene un sistema de descarga hidráulico. Son los contenedores, son los más modernos que he visto hasta ahora. Mirá que en Buenos Aires había conocido uno con un sistema de pedal, y creí que eso era lo más moderno que había. Y la verdad que estos son de nueva generación, ¿no? Bueno, yo voy a pensar que alguien te estuvo soplando por la cucaracha, o estuviste estudiando para... No, vi el video, vi el video. Para terminar las preguntas. Nada, nada, porque te lo digo, es cierto, yo estos contenedores no los he visto en otras ciudades del país, y vamos para atrás en los detalles que vos mencionabas. Más allá de sus características, no tienen rueditas precisamente para que no puedan ser desplazados, y tiene topes también, a los cuales nosotros vamos a poner topes abulonados en la vía pública para que quede delimitada la zona en la que están ubicados, y no se pongan los vehículos muy cerca precisamente por la maniobra. El segundo aspecto que vos decís, no tiene las orejas y no tiene los pedales. Nosotras, cuando nos pusimos a estudiar y planificar este sistema, buscamos un contenedor que se asimile lo más posible a un monocasco o a una sola pieza, que no tenga muchos componentes exteriores que sean no solamente vandalizables, sino que se rompan fácilmente y requieran el triple mantenimiento que estos, por el propio pedal que uno menciona, que levanta la oreja, que se va rompiendo y demás. Estos son de carga bilateral, quiere decir que puede estar ubicado a cualquier lado de la calle, porque el camión que se adaptó por parte de la empresa Contra Vili, que fue la que ganó la licitación y en la cual estaba establecido el pliego que va a tener que contar en su flota con uno de estos camiones, puede cargar a ambos lados. Y la descarga es superior, como vos mencionabas. Tiene un sistema de doble gancho, que la grúa lo levanta, lo lleva a la parte superior del camión compactador y uno de los ganchos, como tiene un sistema de percha interior, uno de los ganchos se acciona hidráulicamente y se desfonda el contenedor. Se abre en dos partes, en la parte inferior, y descarga en la caja compactadora sin necesidad de que nadie tenga que tocarlo ni manipularlo. Bien, yo te voy a preguntar, ¿lo conseguiste acá? Digamos, ¿esto se vuelve a conseguir? Porque yo esto me imagino que no es producto nacional. ¿Estoy equivocado? ¿El contenedor? No, no es producto nacional. Nosotros abrimos la licitación, o sea, se llamó la licitación pública pidiendo contenedores de estas características y la única que se presentó fue el Grupo Tigre, que es una empresa nacional que, tengo entendido, los importó. Claro, exacto. Me preocupa ahora, viste, que toda la importación, que está cerrada, que no, que sí, porque me imagino... En su momento, sí, es cierto, en su momento sufrimos algunos inconvenientes en la importación, no por trabas en la importación, sino por un paro en el puerto de España, que es de donde fueron enviados. Lo que permiten estos contenedores también es que, por ejemplo, el día de mañana, avanzando o profundizando un sistema de recolección diferenciada para residuos reciclables, el mismo contenedor, cambiando solamente la característica de la tapa en la cual ingresan los residuos, se los puede adaptar para, o se puede pedir, con boca para residuos reciclables. Y vienen de otro color, entonces vos los podés poner al lado del domiciliario y ya avanzar en estas zonas que veníamos mencionando, en un sistema de recolección diferenciada. Bien, está re bueno. No, no, es que si no apreciabas este video, ayer con toda la información que pasó en la municipalidad, te digo, Gastón, estamos poniendo justamente la descarga sobre el camión, como se abre el fondo. Porque bueno, cuando vi la operatoria, grúa, elevación, digo, a lo mejor se pone un poquito más complejo. Mirando el mecanismo en otro lugar, te juro que el tema residuos lo observo a cualquier lugar donde voy. Y voy sacando fotos desde puntos reciclables hechos de madera con solo la bolsa al estilo venta de áridos, en lugares abiertos tipo plaza, donde según la estrategia de esos municipios, dicen que si se muestra lo que se tira, como que la gente no tira lo que no corresponde en el lugar. Medio como que si no, aprovechan a tirar otras cosas. Y bueno, y lamentablemente, viste que pasa, que en los puntos reciclables encontrás por ahí bolsita de residuos orgánicos. Así que de ese estilo, ver lo colorido en otro lugar, en la base, aquello que utilizaron sistemas que están bajo tierra, o sea que solo queda la boca por encima, y después hay que sacar una especie de tapa gigante, como para sacar los residuos, digamos, bajo nivel del piso. Y esto la verdad que me sorprendió, me gustó, y ojalá que se pueda dar mayor volumen, sobre todo en esto que dispusieron ustedes, los barrios donde más lo necesite, y que a veces uno dice, uy, los ponen todos en el centro. No, para el FONAVI, para los lugares habitacionales, con gran cantidad de viviendas todas agrupadas, también es una estrategia, tratando de encontrarle una solución, porque lo uno que pretende es que no haya basura desparramada en la ciudad. Sí, sí, pero además, como hablábamos antes, no se complementa solamente con esta progresividad de cobertura del cesto de residuo domiciliario obligatorio, sino también con que ahora, desde nuestro lado, vamos subiendo peldaños cruzados, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ajustar un poquito más las clavijas con aquellos comercios de grandes generadores que hacen mal uso de estos sistemas, o hacen uso de los frentes y los cestos o los contenedores de los vecinos particulares. Los grandes generadores, los generadores especiales, que son absolutamente los 2.500 comercios que hay en Viedma, cada uno tiene que tener un plan de manejo de residuos. Algunos no producen un volumen diario tan grande, pero otros, por ejemplo, en cercanía de los barrios Fonavi, nos ha tocado encontrarlos tirando sus grandes volúmenes de cajas, de plásticos y también hasta de orgánicos en los contenedores de los barrios Fonavi. Nos pasa en Belgrano y Estados Unidos una situación típica, unos comercios que están ahí a escasos metros nomás, y nosotros vaciamos con el servicio de recolección domiciliaria, esos contenedores, y a la media hora hay cajas de pollo, bolsa de pollo, además, si es más lejos, anoche nos pasó, antes noche, perdón, afuera de la instalación en el Depósito Voluntario de Reservos, con una pollería que fue y tiró toda su descarga de plásticos con los jugos de los pollos, el descongelado y demás, en la puerta del DVR de madrugada. Los trabajadores municipales se tomaron la tarea de buscar remitos y tickets y encontraron y fue identificado el comercio, así que ya se labró la multa, la infracción correspondiente. Bien, bien, es lo que hay que hacer. A mí me encantaría de cada punto de esto una cámara, porque también el vecino comune, que no tiene comercio, quiero decir, hace desastre. La verdad, a veces me da vergüenza ajena, digo, bueno, vos podés poner los puntos limpios que quieras, pero lamentablemente charlábamos con Perónica Barrera, en la boca se está utilizando todavía el volquete, y también esto de llegar y bajar dos o tres árboles, y entender que el punto comunitario es para que se deje todo lo que, el volumen que se quiera, y si se llenó, se deja bajo, total que se arregle otro después del problema. Así que es una cuestión de cultura, ¿no? Esto que dice el Intendente, voy a tomar las palabras de Pedro Pesati, de tratar de tener la ciudad más limpia, la Patagonia, pero evidentemente tenemos que ayudar. Si no ayudamos va a estar complicado, porque la queja no es que esté mal, pero hay que colaborar, porque si no es imposible. Limpiar detrás de lo que hoy estamos generando como residuo, está siendo imposible, o sea, si no queda otra que la colaboración en forma individual. Sí, 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 y al esfuerzo ese que se le pide, o el cambio de educación y conciencia y cultura que se le pide a la comunidad, el municipio, el gobierno de Vierma, viene demostrando acciones para corregir. O sea, que no es que si me estoy pidiendo un lado sin demostrar de este, porque además, no solamente es la decisión política que es lo que venimos remarcando desde el primer día en cabeza del Intendente Pesati, es la inversión económica y presupuestaria, incluso en plena pandemia. Cuando había municipios, gobiernos locales, que tenían que ajustar sus números, el gobierno de Vierma redobló los esfuerzos e invirtió en todos estos sistemas, incrementando las estaciones de reciclado, comprando estos contenedores, pudiendo en funcionamiento el Girsu, construyendo el depósito voluntario de residuos. Entonces, nosotros vemos el análisis es sumamente favorable, positivo y optimista. ¿Cae mucho para mejorar? Sí, pero la verdad que también es mucho lo que se ha acoplado la comunidad a estos cambios culturales que son difíciles. Yo siempre doy el ejemplo de que los países europeos les llevó no menos de 10 años estos cambios respecto de la gestión de los residuos, pero lo tuvieron que hacer a las apuradas, porque por la poca extensión geográfica que tienen los países europeos, ya no tenían dónde enterrar basura y querían exportarla. No fue porque eran más buenos o tenían mayor conciencia ambiental o eran más limpios que los países sudamericanos. No, los apremiaba la necesidad. Y la verdad que nosotros en Argentina desgraciadamente pecamos de abusarnos de la gran extensión geográfica que tenemos para enterrar los residuos, que quedan 5.000 basurales a cielo abierto en toda la Argentina. Bueno, el gobierno de Vietnam parece que está en las antípodas de seguir perpetuando esos sistemas y viene trabajando fuertemente en esa línea. Gastón, debo preguntártelo porque sé que has trabajado y que has expresado alguna cuestión que tiene que ver con lo que gasta el recurso municipio en acomodar cosas que se van rompiendo. Y ya ha pasado con otros contenedores que los han prendido fuego y más. ¿Tienen algún sistema antivandálico esto? ¿Ustedes han pensado en eso? Porque indudablemente también tiene que ver con la reposición al momento de tener que hacerlo en el caso de que pase algo. Sí, el primer concepto antivandálico es el tipo de... O sea, que no tenga ruedas y el tipo de monocasco que sigue con la menor cantidad de componentes que dan al exterior del contenedor posibles. Y lo otro es que son ignífugos. La verdad que si se da hecha un material combustible en el interior y se prende fuego no se va a prender fuego pero se va a derretir. Pero sí tiene los máximos requisitos antivandálicos a los que podíamos acceder en estas circunstancias actualmente. Bien. Gastón, gracias como siempre por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Gastón Gutiérrez, Secretario de Servicios, Espacio Verde y Ambiente de la Municipalidad de Vierma se presentó ayer estos contenedores nuevos en primera instancia para los barrios Fonari. Bien. Y centro. Y centro también. La verdad que es llamativo. Están muy modernos, muy tecnológicos. Por eso dije, no creo que sean de elaboración nacional porque no la había visto tampoco en otros destinos que vienen trabajando a lo mejor con mucho más tiempo en tratar de mejorar esta situación. ¿Vamos a la pausa? Pausita. 10 de la mañana, 38 minutos. Quédate con nosotros. Todavía hay más de Haciendo Patagonia 2022. Investigar. Chequear. Preguntar. La fórmula para ser periodista. Haciendo Patagonia. La fórmula para ser periodista. La fórmula para ser periodista. La fórmula para ser periodista.